Apuro Pedal, el canal del ciclismo. 25 equipos han quedado oficialmente inscritos para la Vuelta a Colombia que inicia el próximo jueves en la ciudad de Llopal, en el departamento de Casanare. Destaquemos que esta Vuelta a Colombia, que tiene todo el apoyo del Ministerio del Deporte, contará con la presencia de cuatro equipos internacionales. Canles de México, Pío Rico de Bolivia, Panamá Escultura y Movistar Team de Ecuador. Las escuadras nacionales son Team Medellín, EPM Scott, Colnago CM, Colombia Tierra de Atletas GW, Supergiros, UAE Team Colombia. Sondar Arawak, Orgullo Paisa, EPSA, Liga de Cundinamarca, Team Cartagena, Fundación Team Ricapi, Fundación Esteban Chávez, Gobernación del Tolima, Herrera Sport, Bicicletas Strokeman, Fundación de Pormundo, Liro Alcaldía de la Vega, Soñando Colombia, Boyacá Construcciones SEA, Ediciones Mar. La Vuelta a Colombia-Ministerio del Deporte se realizará del 15 al 25 de abril. La apertura será el próximo jueves con la presentación de equipos a las 3 y 30 de la tarde en el Centro Comercial Unicentro de la Ciudad de Yopal, en el departamento de Casanare. Un saludo muy especial de parte de su senadora Amanda Rocío González Rodríguez, una casanareña orgullosa de su tierra, de su raza llanera que tanto ha aportado a la libertad y el progreso de nuestra patria. Los invito a todos a descubrir a cada pedal en esta Vuelta a Colombia la belleza y riqueza de nuestro territorio que Dios ha bendecido con sus paisajes, cultura, gastronomía y lo más importante, la calidez de nuestra gente. Gracias por ver el video.